Muy bien amigos, señoras y señores, estamos en vivo y en directo desde una conferencia de prensa que vienen dando a esta hora de la mañana la Federación Regional de Profesionales Técnicos y Auxiliares Asistenciales del Sector Salud aquí en nuestro departamento de San Martín. Por lo tanto, vamos a conversar entonces con los dirigentes que tienen que ver todo ello. Nos encontramos con Levis Rengifo Vela, que es el subsecretario general, para que de esta manera nos pueda dar la información precisa y correcta. Señor Levis, bienvenido a RBW Televisión. Buenos días, me estimaba, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda y poder dar algunos detalles respecto a lo que estamos trabajando con nuestra organización gremial. De cómo se van formando las bases aquí en nuestro departamento de San Martín. Sí, justamente hoy día hemos hecho un alto para analizar sobre la cuestión organizativa, cómo vamos avanzando en todas las provincias. A Dios gracias, tenemos varias bases sindicales que hemos formado ya trabajando. Hoy día estamos evaluando cómo vamos organizativamente, porque tenemos, haciendo también análisis de otros puntos, que hemos conseguido dos negociaciones colectivas. Tanto en la regional y la nacional. Creo que los sindicatos van creciendo aquí en nuestro departamento de San Martín, toda vez que es nuevo, no más este sindicato que ustedes han empezado, han emprendido, más que todo para el beneficio de cada uno de ustedes. Claro, por supuesto, y esto tiene un motivo, estamos realmente cansados de muchísimos años que no se ha venido poniendo en tema de debate nuestra problemática como técnicos, porque en el tiempo nos hemos quedado, no han tocado nuestros puntos, nuestras demandas y todos los demás han avanzado. Me refiero a los profesionales médicos, no médicos, pero los técnicos nos hemos quedado. Nadie se ha visto nuestra demanda. Hoy tenemos claramente ya detallado cuáles son nuestras demandas y producto de eso nos estamos organizando. Creo que la gente vamos entendiendo, los compañeros técnicos están entendiendo de lo que realmente estamos en muchísima desventaja frente a otros grupos ocupacionales. Que quede claro, no estamos queriendo llegar al nivel de ellos, eso jamás, siempre se respeta la jerarquía. Lo que estamos viendo acá son nuestras demandas. Hay muchos beneficios que no nos han asignado, no nos han dado, a pesar que está plasmado en las leyes, en las normas, pero con nosotros no avanzamos porque no había quien reclame, quien lleva nuestra voz. Entonces, yo creo que el detalle, finalmente el motivo por lo que nosotros seguimos avanzando y vamos a seguir todavía creciendo porque estamos pasando a otras regiones. Ucrayalia también ya forma su federación. Entonces, eso yo le podría explicar respecto a nuestra organización gremial. Ustedes toda vez también que a ustedes les ampara la ley de los técnicos asistenciales, por ejemplo, la 28.561 y la 23.333. Así es, mira, esas son leyes importantísimas que son vitales para nosotros porque nos dan el derecho de organizarnos. Como gremio nos da derecho a que estemos inmersos en la ley, reconocidos en el servicio civil, en la ley Servil, reconocidos en la política, en la carrera sanitaria y política remunerativa del Ministerio de Salud, gracias a esa ley. Gracias a esa ley se han conseguido muchos beneficios para nuestros compañeros técnicos, ¿no? Beneficios que a través de nuestra ley se han conseguido. La ley 25.333 claramente nos señala en qué nivel estamos ubicados, pero lamentablemente el Ministerio de Salud esa ley no lo quiere reconocer ni aceptar. Realmente es una violación de la ley, de la norma, en contra de nosotros, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros estamos trabajando. Eso nos permite a que estemos avanzando en la organización. Muy bien, de verdad les felicitamos a cada uno de ustedes por ese esfuerzo y ese sacrificio, porque muchos todavía no entienden y no comprenden lo que ustedes están luchando para poder tener los beneficios que a ustedes les ampara la ley. Así es. De poco a poco vamos a ir logrando, vamos a ir entendiendo. Yo creo que la lucha es de por vida, no es por el momento. Las luchas nunca se terminan. Siempre se van dando una serie de medidas para poder conseguir nuestros beneficios, nuestros derechos que nos corresponden, ¿no? Como digo, uno de los beneficios o de los resultados que hemos tenido, gracias a la organización, dos negociaciones colectivas, ¿no? La regional y la nacional. Entonces, son puntos muy importantes, un salto muy grande que hemos dado como organización. Entonces, estamos a punto de formar la Confederación Nacional de Trabajadores Asistenciales. Entonces, por eso también nos estamos reuniendo hoy día para finiquitar ciertos aspectos respecto a la creación de la Confederación de Técnicos Asistenciales, ¿no? Trabajadores Asistenciales. Muy bien, ¿ya han tenido ustedes de repente alguna reunión con el gobierno para que vean todos estos beneficios que les ampara a ustedes? Sí, por supuesto. Ya entramos a mesa de diálogo, acá está el documento, ¿no? Donde obtuvimos, ahí hicimos llegar nuestras demandas y está ya acá en comisiones que se ha formado para que se pueda implementar y pueda entrar en vigencia a partir del próximo año, ¿no? Entonces, es un logro bastante satisfactorio, por primera vez nunca eso ha participado un técnico. Entonces, nos da, si bien es cierto, las expectativas no son tan grandes, pero al menos es el inicio de una organización que está empezando a organizarse y estamos empezando con buen pie. Y creo que siempre vamos a seguir así porque somos contundentes en lo que ya tenemos nosotros claramente diseñado, claramente señalado nuestras demandas. Muy bien. Gracias, señor Leibis. Más bien, algo más que aportar a nuestros amigos televidentes de RBW Televisión para hacer el llamado respectivo a los técnicos y auxiliares asistenciales del sector salud para que se puedan unir a este sindicato que ustedes vienen trabajando y luchando, Durio y Parejo. Claro. Muchísimas gracias. Mira, yo en realidad hago un llamado a la unidad del técnico que entiendan que nuestra lucha es grande y que estamos en inmensa desventaja en todo sentido de la palabra en el sector salud. A pesar que las normas están dadas, repito, no nos han dado como debe ser. Entonces, hago un llamado a todos los trabajadores técnicos asistenciales de la región de San Martín para seguir uniéndose y luchar por nuestros verdaderos derechos. No me queda más que a los que se están uniendo felicitarlos y seguir adelante. La lucha continúa. Esto no va a parar. Mientras no se haya conseguido lo que realmente está señalado en la norma, en la ley. Muy bien. Gracias. Continuamos. En cualquier instante regresamos desde cualquier punto de la ciudad.